You better work ¿Qué te pareció el capítulo así a priori? Pues un poco raro, o sea, tengo ganas de comentarlo porque... Y no somos los únicos que tenemos ganas de comentarlo, como ya hemos visto en Twitter también Sagittarius tiene ganas de comentar, ojalá estuviese aquí con nosotros hoy comentándolo Pero sí, sí, hoy hay tela que cortar Hoy hay mucha chicha, vamos a empezar comentando que Serlas volvió a salvar a Onix Que es algo que teníamos ahí un poquito la duda Pero al final salvó a su compañera de temporada como hizo ya en la primera ocasión Es verdad que no había muchas dudas También te digo, habría sido un giro guay haber visto que salvaba a Sagittarius Con todo lo que estaba por llegar en ese programa En este episodio no la hubiera salvado, ¿eh? No, 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 no Ni de coña Y ya hemos visto que se han roto los pactos Sí No es porque hubiese posibilidad de algún pacto porque eran dos de la segunda Viendo si salvaban a una de la primera y una de la tercera Así que bueno, por lo menos ya no tenemos eso No hay pactos de temporada, eso es verdad Vamos a hablar de lo que viene siendo el tema de este episodio Que es el vol La primera categoría era el cielo La segunda era el infierno Y la tercera eran los pecados capitales Que eligió Jory G Qué pecado iba a hacer cada una Sí, ese momento de la manzana a Pupi diciendo Pues está bueno, está bien Yo, conforme pasaban los segundos decía Está fingiendo, no, está diciendo la verdad Está fingiendo, no, está diciendo la verdad Y al final ya era como Está diciendo la verdad Hasta que Sedlas fue Sí, por lo visto les pusieron como una especie de alcohol o algo así Que como que les ponían la manzana súper, súper amarga Ah, yo pensaba que era Yo pensaba que era del No sé, no sé Como el frosting Sí, sí, sí Pues no, parece que era como toda la manzana en sí que estaba muy amarga Pero aún así a Pupi le pareció que estaba dulce Pues sí Yurigi se quedó con la pereza Sí Y luego repartió a sus compañeros el resto así un poquito Lo hizo de forma divertida la verdad Sí, sí, sí El momento de Pupi De ponerle todo el chocolate en la cabeza me pareció muy divertido Y luego Sedlas pudo robar algún pecado y le robó a Runela la soberbia Eso es Y ahora iremos viendo cuál tenía cada una Sí Vamos a ir comentando una por una los tres looks Así vamos un poquito más al meollo de la cuestión Vamos a empezar por Yurigi y su cielo con ese look de Club Kid Que a mí estos looks me gustan mucho pero al principio no los entiendo Y eso también me gusta incluso más porque me hacen aprender Quiero decir, es como tengo que buscar las referencias Como que en cuanto me lo explican digo Ah, joder, ahora lo entiendo todo Me gusta incluso más todavía Como iba diciendo A mí es verdad que me gustó muchísimo O sea, visualmente me parecía espectacular Ya simplemente con el corsé este de mimbre Que se notaba que era como la base esta del globo El fuego en la cabeza El globo Me parecía súper bonito Es verdad que a mí me costó ver Sé que se ve claramente Pero igual me estaba fijando tanto en eso Que me costó ver todo lo demás O sea, como la base de cielo con nubes y demás Pero me parecía súper bonito Es verdad que la cara era un poco rara Pero que no importa O sea, como que iba todo bien Me gustó mucho Para mí Yurigi la mejor de ayer Sí, sí, totalmente En los tres Yo estoy de acuerdo Vamos a hablar del look del infierno Con las cadenas Esa lengua viperina Con la luz roja en la boca Me parecía que todo tenía mucho sentido Que todo iba como muy en concordancia Al momento al que se refería Ese momento de su temporada Y me gustó todo de ese look Sí, yo creo que ya era impresionante Nada más salió ya también con los cuernos Saliendo de los pechos Esos guantes con los dedos largos Ya me parecía espectacular Pero claro, la sorpresa era Cuando se apaga la luz Y tiene ahí esa luz roja Era muy guay Muy chulo Y ya para terminar el del pecado capital Yurigi le tocó la Bueno, eligió ella misma la pereza Y me parece que no lo pudo hacer mejor Ah, me encantó Con toda la peluca llena de purpurina Las ligas La confección de lo que viene siendo como el kimono No sé, creo que estaba muy conseguido Y al final es que les dan unos materiales Muy seleccionados y tal Y creo que lo supo salvar muy bien Y me encantó el look Yo no sé cómo se aguantaba la peluca Porque al principio sí que iba con las manos así Pero cuando se soltaba Yo estaba temiendo que le hiciera todo Ya, no sé si hizo alguna especie de estructura Con lo de las almohadas del cuello O no sé si tenía alguna cosa más y tal Pero estaba como jugando con eso No sé si al final Tiro de eso para hacer la parte de arriba del tocado Y luego aparte El acting me gustó muchísimo O sea, ella bostezando Luego iba a hacer como que se ponía sexy Y dijo, ah, paso Total Lo hizo muy bien Muy bien Me gustó muchísimo Yuri de ayer Eso es Pasamos a Samantha Que empezó con su desfile del cielo Siendo un pony super cam Super fantasía Con las alas que se movían Me gustó mucho el look, la verdad O sea, de los mejores looks de Samantha Que hemos visto hasta ahora, yo creo Sí Me gustó mucho el Pegasus Este que se montó Por un momento pensaba que iba a mantener la cara En los tres looks, no sé por qué Sí Pero me hubiese hecho gracia Igualmente Me pareció espectacular El tema de que al principio Pues piensas que sus brazos es esto Y cuando abre las alas Y sus brazos están en las alas Me gustó muchísimo Y los pies Como lo estaba haciendo El plano detalle que pusieron de los pies Que se ve como de caballo Super chulo Me gustó muchísimo también ayer Samantha Estuvo muy bien A mí el del infierno Tengo que decir que no me gustó mucho Hay algo que no me acaba de convencer de este look Y no sé el qué No sé si es la peluca No sé si es la bufanda Que le tapaba mucho el look de brillante No lo sé No sé Pero hay algo que no me gusta del look A mí la peluca justamente es que me gustó O sea, más que la peluca Los cuernos Que le salían de la parte rapada Sí O calva No sé cómo está Creo que es rapada Los cuernos que le salían A mí sí que me gustaba Creo que estéticamente me quedaba chulo Lo que me falló Que no jugó tanto Fue con lo del perro Es verdad que también los jueces Empezaron a hacer el cachondeo del detector de metales y tal Porque no se llegaba a entender mucho que estuviera pasando con perros a lo mejor Ya No sé si él haber hecho como Algo O que tirara de otra manera No sé Como que no se percibía mucho hasta que no se dice Ya Quizás como espectador no se veía mucho Pero yo creo que Samantha sí que Lo interpretó bastante eso No sé, no sé Quizás desde casa no se veía igual Pero bueno Ya como tercer look Samantha tuvo la avaricia Que la idea estaba muy bien Pero siento que al final la ejecución No fue del todo correcta O sea por ejemplo Ana Loki le dijo que la bolsa fuera muy grande Y a mi parecer por ejemplo La bolsa al principio tampoco fue tan tan gigante como quizás esperaba Luego los acabados y tal Pues me parecía que no estaba muy bien terminado Igual no tenía tanto relleno O sea si haces al final una bolsa No lo sé Pero si haces una bolsa gigante Y cuando se abre caen cuatro billetes Y dos monedas Queda también cutre Ya no como de relleno no Sino como de No sé De amplitud Si si pero como luego aparte estaba el que se La avaricia rompe el saco A lo mejor luego quedaba muy pobre Cayendo cuatro cosillas No sé A mi si que me gustó Es verdad también que cuando Que es al principio la sorpresa de que se cae Y ya empieza a recogerlo como que ya se acaba Ya no había mucho más Pero a mi si que me gustó Bueno vamos a Paquita Con su look del cielo Esa inmaculada concepción Divina con su halo Estaba muy guapa la verdad Y sirvió cara Y sirvió cuerpo Y sirvió todo Me gustó mucho A mi es verdad que se notaba ya que iba a haber Como un cambio Porque salió Preocupada de que se le iba a caer Lo blanco Y estaba ya ahí Que dices bueno De momento te lo iba a quitar Entonces cuando se lo quita Me gustó el corse que llevaba Pero como que Ya que veía que se lo iba a quitar Me estaba esperando algo mucho más espectacular Pero bueno sí que estaba guapísima Eso sí Pasamos a su look del infierno Que para mí era eso Moda No sé si quizás le perjudicó Que salió después del look de Ornella Que bueno luego hablaremos y tal Pero viéndolo el episodio Salió Ornella antes con esas flechas y tal Que también me recordó entonces el look de Paquita a eso Y quizás eso fue un poco que le jugó una mala pasada Pero en sí me gustó mucho Y no sé Creo que estuvo bien Con esa cabeza de ciervo Los cuernos Estaba todo como muy bien pensado Al final es como también una especie de símbolo del diablo Etcétera no sé Creo que estaba muy hilado con el infierno Sí a mí todo lo del tocado de la cabeza me gustaba mucho Es verdad que me daba un poco de rabia visualmente Que las lanzas no estuvieran rectas Ah ya Era como que Porque claro es la misma lanza No se la hayan clavado dos por delante y otras dos por detrás Entonces claro ya del peso Porque las de atrás estaban como enganchadas al vestido Las tenía así un poco y me daba un poquillo de rabia Pero bueno que sí que estaba muy bien Sí el tercer look el de Paquita era el de la ira Que de lo que habló con Ana Loki y Supreme en el taller A lo que ella hizo luego no tenía nada que ver realmente Y es algo que por ejemplo le comentaron los jueces Y bueno en el look final se inspiró en las trece rosas Con un nuevo grito que yo creo que es algo que ha intentado Es su marca Pero quizás Eran ya demasiados gritos Yo creo que ella sabía perfectamente Que el look No era lo que esperaban De alguien que está Como intentando representar la ira Y por eso tiró por ahí Pero es justo lo que le comentaron los jueces Que quizás hubiera Si hubiera desgarrado el vestido Si lo hubiera hecho de otra manera Pues en lugar de centrarlo todo en la interpretación Hubiera sido mejor Ya no es que sean demasiados gritos Sino que era su baza En esto Entonces es verdad que sí que faltaba romper algo Tuvo ese momento de ira De ir quitando cada una de las rosas Pero aún así es verdad que se quedaba un poco Que sí que el vestido era muy bonito Y que como homenaje a las trece rosas Me gustó mucho Pero que no es lo que se le estaba pidiendo Es que es justo lo que le dijo Analogin De decir No hace falta que salgas perfecta en esta pasarela Pero al final salió guapísima Eso con el look súper bien confeccionado Que luego hablaremos de eso Si vale más la confección O el concepto Y no sé Me da rabia porque siento que en conjunto Los tres looks de Paquita estaban En general bastante bien y compensados Pero bueno Al final fue la expulsada Luego hablaremos de eso Continuamos con Sagittaria Mi Sagittaria El look del cielo La diosa del sol Chulísimo Que maravilloso Creo que es mi look favorito de este bol Es que era una muñequita Estaba preciosa Era muy bonito O sea muy bonito Tanto el sol en la cabeza Como ese vestido Clásico de una reina Era chulísimo Era precioso Con tonos dorados Estaba impresionante Y luego hablando del tema Del bol del infierno Creo que me ganó muchísimo Que saliera por ejemplo De la tónica de rojos Que estaba viendo Durante todo el desfile Porque además Maquillarse de blanco y negro Eso es complicado Lo siguiente Fue muy muy fuerte eso Y por ejemplo No entendí la crítica Que le dijo a Anna Loquin De lo de las plumas Si ella está representando A una araña ¿Para qué va a poner más plumas? Si ya con ¿Cuántas patas tiene una araña? No, no, no Eso en ocho Pero que a lo mejor Que tuvieran más presencia No que tuviera más Sino que fueran más grandes Yo entendí como que fueran más grandes Que se percibiese más Que eran las patas No que hubiese más patas Yo lo entendí perfectamente No me hacían falta más plumas ¿Sabes? En ese sentido Pero bueno No sé Me gustó mucho el look de infierno Sí A ver Es lo que tú dices Por lo menos fue diferente Y se agradeció Y al final sí para ella Las arañas Es su fobia A lo mejor es más Esto de las fobias Pero bueno Que si para ella es el infierno Me gusta Lo de las tetas ¿Qué opinamos? A mí me gusta Es que las vi vizcas ¿Sí? ¡Ay! No me di cuenta No, no me di cuenta No, no O sea que me gustó mucho Pero que sí que veía las tetas vizcas Ah, pues vaya No, no, no Eso no lo vi Bueno Vamos a hablar del comentadísimo look De la lujuria De Sagitaria Y el debate este de ¿Se ve lujuria? ¿No se ve lujuria? ¿Vale más la confección Y el proceso Que el resultado final? No lo sé A mí me gustó mucho A mí A mí me gustó A mí me gustó Tal y como dijo ella Eso es Jessica Rabbit Con muchas referencias Más sutil Aunque ¿Dónde está la parte desnuda Que había dicho en el taller? En el taller? Que dijo que iba a ir Como toda de rojo Muy entallado Con corte sirena, etc. Y que por detrás Iba a estar como atado Y entonces Se le iba a ver Más cuerpo por detrás Y tal Y entonces Quizás ahí hubiera tenido más Ese sentido de la lujuria Pero No sé Es que también ¿Cómo cada uno percibe la lujuria? Pues si Sagi lo Lo percibió de esa manera Yo la entendí Yo la entendí también Es verdad Que yo veía más sensualidad Que lujuria Y que Ella defendía Que El tema del látigo Era para darle más lujuria Pero si tampoco Lo utilizó mucho Y lo hacía más como No sé No lo veía Hacerlo más No digo en absoluto Algo obsceno Pero Que me lo imaginaba Como algo mucho más Más drástico Y era como Y ya está No sé Que me hubiese gustado Verla también más suelta Sobre todo Cuando estaba diciendo Que a ver si la gente Había entendido Que Que era un pene Ya Que eso Supongo que era Como sacado de la manga O que había visto Ese símil rápido Y lo había metido Pues haber jugado a eso Si eres la lujuria Soy una polla Y soy la lujuria Pues ya está Pero No sé Me gustó muchísimo Y creo que tiene Muchísimo mérito Sin saber coser Haber hecho eso O sea es que me parece una pasada A lo mejor también Su idea Lo que estabas comentando De que por detrás Suelto y tal Pues joder Si no sabes Coser también Es algo muy difícil Si es difícil Lo que ha hecho Imagínate con 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 otras cosas Con más detallitos No sé A mí me dio mucha rabia La verdad Para mí estaba en el top Con Yurigi Tengo que decirlo Así que Con eso estoy un poco Enfadada Ya hablaremos también Luego del tema De la pelea Que se han Tirado dos pelos Por redes sociales Bueno y allí No les hizo falta Las redes sociales Allí ya Continuamos con Pupi Poison Y la idea del cielo Para mí estaba bien Pero siento que Los jueces Por ejemplo En ese momento Tampoco lo llegaron A entender muy bien Y para mi gusto Y me acordé mucho De Pinchadora Cuando estuve viendo La pasarela De Pupi Es que le faltaban Unas bragas Le faltaban Las bragas Para mí Te lo juro No sé Es que no sé Me parecía pues eso Que le faltaban Esos detalles Así que dices ¿Y por qué no lleva bragas? A mí Pupi Ayer en general Me esperaba mucho más En los tres looks Y este del cielo En concreto Ahora hablaremos De los demás Se me quedó Muy básico No sé Como que me esperaba Otra cosa Me gusta la idea Me gusta el cielo Que se mea Y sale el arco iris Y tal Por el agua Y demás Pero no sé Como que lo vi Hecho muy rápido No lo sé A mí tampoco Me decepcionó Esperaba Esa idea Creo que se podría haber hecho Algo muchísimo más visual Muchísimo más bonito Al final el arco iris También se quedaba así abierto A lo mejor se podría haber hecho Como algo reversible De todo Las capas que se levantan Claro No sé De alguna manera Creo que podría haber hecho Algo mucho más espectacular Partiendo de esa misma idea Que la idea me gusta Pero no lucía Exacto El del infierno Para mí fue también Un batiburrillo de cosas Que si pelos Que si escamas Que si Que si esto dorado Como las serpientes En la cabeza Rollo medusa Eran muchas cosas Que no tenía Como conexión entre ellas Y no me gustó Yo tampoco lo entendí Y luego también decía Que lo había querido hacer Un poco cómico Tampoco sé dónde Hizo la comedia En el momento De sacar por ejemplo La lengua Y eso yo creo Que intentó meterle Un poco más de humor Pero eso no compensaba Aún así el look Y ya el último Era el de la gula Con el corset Con un montón De cositas pegadas Que menos mal Que dijo Que no iba a meter todo Se dejaría una cosa En el look Porque madre mía Se metió cositas En el corset Muchas Me parecía Que tampoco tenía Muchísimo mérito Al final Es algo que luego También hablaremos De coger un corset Y pegarle cosas Y tal Siento que no Como espejos Sí No sé Esos dos looks Por ejemplo Pues el de Zelda Y el de Puppy No me gustaron por eso Porque siento que No tiene el mismo mérito Por ejemplo Que el de Paquita O el de Sagitaria O el de Yuri De coger y Confeccionarse El look desde cero Prácticamente Sí A ver Ella ya desde el principio Tampoco estaba muy convencida En plan de Jolín es que con esto Que me habéis dado Que al final Era como el pasillo Infantil de un bazar Entonces tener que integrar Todo eso Era complicado Y si es lo que tienes Pues es que Juegas con eso Luego también El hecho de que Estuviera tapada También me vino Lo de Samantha Que acabamos de ver Del saco Entonces creo que también Eso le restaba un poco De fuerza Y que cuando se abriera Estuviera Ahí eso El bazar No sé No me gustó mucho Su acting sí Ahí que tuviera todo esto De comida Me gustó mucho Pero sí que Como look Se quedaba un poquito pobre Claro Es que también Tendríamos que ver Exactamente Qué cosas Qué cosas tenía Cada una En las cajas Claro Es que con qué parte En eso Hablamos sin saber Hablamos sin saber Es que Es una pena Porque yo creo que En el bol Y sobre todo En este tipo De pruebas Que lo importante Pues es saber Cómo lo hacen Cómo llegan a esa idea El proceso De hacer ese look Que nos faltó ver eso Porque no vimos Nada De ese tipo De situaciones Vimos un poquito A Pupi Y a Sagitaria Hablando De las demás Mientras se estaban Ya maquillando Pero no vimos Realmente a nadie Coser No vimos a nadie Hacer nada Pasamos de Sagitaria Diciendo Me voy a pasar Toda la noche cosiendo A me estoy maquillando Ya en el día De la alineación Ya directamente Sí, eso me parece mal Porque también También es como que De repente Sedlas Tenían muchas cosas amarillas En la caja Y todo eso Y plumas y todo Y luego No había nada de eso En el look Entonces no sé Es que es Un cúmulo de cosas Este episodio Un poco raro Pero no estoy desanimada Pero estaba Un poco triste Con las decisiones Que se han tomado En este episodio Vamos a hablar De Ornella Góngora Su cielo Su San Sebastián Que me gustó muchísimo La verdad Estaba preciosa Estaba súper guapa Las flores El movimiento También las flechas Que justo es lo que comentábamos antes Que salió Antes que Paquita Y me gustó mucho El de Ornella Y siento que no se le reconoció Tanto como debería Pero es que has definido a Ornella O sea, creo que Ornella Era muy chulo Lo que decíamos también Lo que decíamos también Arrancándose Esos puñales que le habían metido Y convertirlo en flores Fue muy guay Era muy guay Y el look del infierno También me encantó Ese Anubis Con ese de repente reveal Que sale la niña del pozo Creo que también estaba como guay Porque se salía un poco De la tónica del rojo Infierno La cintura del look Y tal No destacaba demasiado Respecto al resto de ellas No sé Pero al menos Es eso Lo hizo también prácticamente Desde cero y tal Y eso también tiene su mérito Pero como tampoco vimos Como lo hacía Pues no te sé decir Si le ayudaron luego A coser las demás O es que no se sabe Pues puede ser A mí sí que me gustó mucho El vestido Y la capa que llevaba Desde la cintura y tal Y bueno Ese recogido Todo lleno de lupas Porque como era envidia ¿Verdad? Sí Como era envidia Pues está siempre mirando Lo que hacen los demás Y tal Bueno me gustó Pues sí Y ya terminamos con Setlass El flamante ganador De la noche El primero fue El del Espíritu Santo Con ese vaquero desteñido Pintado a mano Que también había Un currazo detrás Increíble Aunque por ejemplo El abrigo así Como tan abultado El nórdico Sí No me gustó mucho Pero bueno En sí el look Estaba muy bien Muy conseguido Sí El dibujo de la escalera Subiendo al cielo Y tal Eso me gustó muchísimo Sí Luego el tocado Diciendo la M de María Yo no la vi Ya Era como Como que había muchas cosas Pues sí Ves una M Pero también podía ver Todo el abecedario Es verdad Era complicado Ver la M ahí El siguiente es el del infierno Que yo creo que ahí Todo el mundo Estamos con la boca abierta Al ver salir a Sedlas Con esas que eran Hurracas O como Unos buitres Unos buitres Con los micros Y tal Me pareció también muy guay También teniendo en cuenta Pues todo lo que significa Para él Con lo de la denuncia De los abogados cristianos Que telita con eso El pobre de Sedlas Y me gustó mucho También todo tapado De negro No sé Creo que era Una representación muy guay De lo que también Debía de ser para él El infierno Creo que Igual que hemos dicho De Sagitaria De llevárselo A lo que es para ella El infierno Me gustó que también Esto lo hiciera Que no vaya a Lo general que entendemos Todos como el infierno Sino lo que para él O ella Ha sido un infierno Entonces me gustó Que lo transmitiera así Y es que creo que Quedó muy bonito Representado Y encima ya luego Cuando te lo explica Como decías antes De lo de Yuriji Ya cuando lo explica Si no conocías la historia Es que es súper emocionante Es muy emotivo Y te veías también A Ana Locking Llorando De lo bonito Y de cómo estaba llegando El mensaje Que era una pasada Ya Fue muy chulo Un ova Como dice Ana Locking Y ya el último look De Sedlas Fue el de la soberbia Con el corset Con los cristales pegados Etcétera Que ya desde el principio Sagitaria estaba Vamos Que no le gustaba nada Ese look Y lo dejó claro En los totales Y después ya Posteriormente En redes sociales También lo ha dejado Bastante claro Que no era el look Que más le gustaba Y para mí Creo que hubiera sido También la salvada De este programa Y hubiera puesto A Sagitaria En top No sé Es que también Luego Ha sido también Viendo las redes sociales Yo en ese momento No me di cuenta Pero por lo visto Se le cayó como una parte De la bota En medio de la pastarela No sé si te diste cuenta No me fijé Pero en las fotos Pero en las fotos Que han colgado Por ejemplo Del episodio Se ve perfectamente Que hay una parte Que se le ha caído De la bota Y creo que no tiene Tanto mérito Si tenemos en cuenta Que es un reto De confección Pero claro Aquí es lo que hablamos Siempre Que pesa más El concepto Que también Representa muy bien La soberbia Eso está claro O el proceso Al que se ha llegado Para conseguir el look Cuánto se valora La última pasarela Que es la de los pecados Respecto a las otras Yo creo que a Sedlas Que me gustó mucho Su look de la soberbia Le ayudó muchísimo Lo que emocionó Con el del infierno Entonces Ya no sé si se valora La confección Del traje Que has hecho tú Para la última pasarela O el total Que me parece muy bien Que sea el total Pero creo que en concreto En esta debería pesar Un poco más Totalmente El final Pues sí Porque al final El resto de looks Se los traen de casa Y eso también Pues tiene una preparación previa Pues que cada uno Puede tener más tiempo O menos Por ejemplo Las de la tercera edición Creo que tuvieron Muchísimo menos tiempo Que el resto Para preparar Por ejemplo Los looks Que ya llevaban Antes de entrar Al programa Me gustaría poner También un poco El foco En el tema De no ir Tampoco en contra De Sedlas O de Sagitaria O de tal Sino Es que también Me he acordado mucho De Pinchadora Y lo del tema Del bocadillo En el reto De Bail Y tal He sentido que Hemos vivido Un déjà vu Con eso Porque claro Es como Yo creo que Es mejor poner Como el foco De la crítica En el criterio De los jueces ¿No? En lugar de ir en contra De Sedlas Y de Sagitaria Y todo eso Creo que Ahí el foco Tendría que estar Un poco Pues eso En lo que han decidido De los jueces Y por qué Llegan a esa Yo estoy de acuerdo Pero Tampoco por eso Hay que ir en contra De los jueces O sea Yo creo Y sin posicionarme Con ninguna O sea Ni con Sedlas Ni con Sagitaria Las dos saben A dónde han ido Han ido a un programa De televisión Un programa De entretenimiento Donde hay un jurado Muy concreto Porque luego está El jurado social De las redes Pero hay un jurado Muy concreto Que tiene su opinión Creo que ayer Se lo llevaron Muy a lo personal O sea Las dos Quiero decir O sea Sagitaria Que a lo mejor Se merecía ser en el top Sí o no Me da igual No puede cabrearse Con Sedlas Por el hecho De que ella Esté en el top O sea Al final El jurado así Lo ha decidido Que estoy cabreada Pues oye Ponme una reunión Con los Javis Que quiero hablar con ellos Y con Ana Locking Entonces no sé Me parecía muy complicado Al final es eso Es el criterio Si les ha llegado más Que vuelvo a decir Creo que ha influido mucho El hecho del look del infierno Pues que gané ella Ya Dicho esto Estoy harto de que Sedlas Gane todos los programas Ya está bien Por favor Es que Ya vamos viendo El mismo lip sync Tres programas Y ayer El lip sync Lo tendría que haber ganado Yuriji Madre mía De ellas dos Yuriji Sobre todo Por los riesgos laborales Vamos a hablar de eso Por favor Venga Como es el momento De que Sedlas Rompe el espejo Nada más empezar el lip sync Y tienen que hacer el lip sync En ese escenario lleno de cristales Me pareció muy mal La verdad Eso es poner un poco en riesgo A ver que no Obviamente no se iban a desangrar allí Pero me parece mal No sé Que las reinas tuvieran que hacer el lip sync Con ese escenario lleno de cristales Y es que al final Se ve a Yuriji llena de De magulladuras Con las medias rotísimas Porque Ha estado Revolcándose Entre los cristales Yo lo que espero Porque al final En lip sync Muchísimas veces Acaban por los suelos Lo que espero Es que Al menos Sedlas Le hubiese advertido A Yuriji Antes de Oye voy a hacer esto Para que lo sepas Y que Yuriji diga Vale vale Pues ya tendré cuidado Que luego ya rompes el cristal O sea el espejo Y el cristal En lugar de quedarse aquí Pues ha saltado para allá Y te cortas Bueno Por lo menos estaba advertida Lo que no me habría parecido Muy bien Es que de repente Yuriji se encuentre con esa situación Ya Es que eso no sabemos Claro Madre mía Ya se lo preguntaremos Si se lo preguntaremos Quiero hacer también Una mención especial A Onyx Que ha colgado Bueno a Onyx y a Pinchadora Que han colgado sus respectivos looks Del cielo Y del infierno Y es que Onyx Ha colgado la foto Del arcángel Matando a su ángel caído De su temporada Que me parece Una pasada O sea es que Impresionante Si hubieran cambiado El orden de las pruebas Tal y como preguntó Pinchadora En las preguntas encadenadas Onyx Hubiera llevado También una puntuación Bastante alta En este reto Porque El arcángel Estaba increíble Que pena perder eso Ya Ya Es una pena Y el de Pinchadora También estaba muy chulo El del infierno Era como Con unos cuchillos así Muy guays Y no sé Madre mía Vaya episodio Madre mía Sergio ¿Qué te parece La estrategia De Sedlas De haber eliminado A Paquita? Bueno A ver Al final No tiene un perfil similar Pero Pero bueno Pues Yo también Me alegro Ayer no sabía yo Quién quería que se fuera Es como que las dos Me gustaban Pero Pues ahora lo que ha pasado Me alegro de que siga Pupi Porque ayer no me gustó En el programa Pero ella Me gusta como concursante Entonces bueno Me apetece seguir viéndola Ya Y a Paquita pues no sé A ver si hay repescado Pues sí Oye por cierto La jurado Laura Sánchez Un poco desubicada Colau ¿No? Desubicadísima Que es como Yo creo Que no ha visto el programa En su vida Es ya que lo ha sacado No quería yo hablar de Laura Sánchez Pero ya que lo ha sacado Creo que no ha visto el programa No conocía ninguna de ellas Creo Y aquí sí que me mojo completamente Que a Suprem No le caiga muy bien Porque hay un momento que dice ¿Puedo hablar yo? Y Suprem Mirado por el otro lado Sí cariño Tenemos muchas ganas De ver lo que vas a decir Buenísimo Y ya por último Y ya me callo De Laura Sánchez Que me cae bien Que no me cae mal No me gustó Que le dijera A Paquita Que se imagine Que mide Dos metros ochenta Ya Que mata Paquita Con su metro cincuenta Como mido yo Puede estar Bien empoderada Bien orgullosa Y salir con todo su coño Pues sí Midiendo lo que mide Y no le hace falta Medir dos metros ochenta Para creerse superior Es que sí No todo el mundo Son modelos como ella Que mide uno noventa Pues no pasa nada Si mides uno cincuenta Y ya está Ya ves Mido más de uno cincuenta No mucho más No mucho más Pero Pues eso sería Todo el episodio de hoy No sé si algo Que nos dejamos en el tintero Porque hay muchas cosas Que hemos comentado Sí Yo tengo ganas ahora De ver Que pintalabios Habría cogido Yuriji Habría no Habrá Porque ha pasado Ya 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 No sé Yo voy a estar pendiente De Twitter Que están todavía Por ahí Los cuchillos volando Un poquito Porque Sedlas En cuanto salió El episodio Puso La envidia tiene nombre Y luego lo borró Lo borró Pero Sagitario Es que como Sagitario Por favor Están ahí como Contestando un poco A todos y tal Pero eso Sobre todo No seáis tóxicos Te puede gustar Más una reina que otra Pero Se puede decir todo Con educación Y ya está No pasó nada Sí Yo creo que Volviendo a este debate Cuando se veía Al resto de reinas Hablando en los totales Casi todas estaban Dando la razón a Sedlas Sí Tanto Estaba Ornella Samantha También diciendo Bueno chiquilla Pues si Te han nominado Te han nominado Bueno no estaba nominada Que si no te han puesto En el top Entonces sí que estaban Sí También por miedo al jurado Es como Fue un poco la villana Ayer Sagitario La verdad Pero yo creo que La audiencia La ha Sí La ha arropado Un poco de eso Y yo entiendo La frustración de Sagitario Totalmente Al final se ha currado Muchísimo un vestido Que no se ha valorado Tanto como ella esperaba Claro Es que es normal Que se desahogue Pues quizás Las formas no son las correctas Pero oye Si luego ve que Sedlas En los totales Le dice falsa No sé qué Pues ahora tampoco Ella va a seguir siendo Aquí La más amable del mundo Con todo Con todos sus compañeros No sé Pues eso Veremos Qué pasa en el próximo episodio Que por lo visto Se piden un poco Perdón y tal Pero ahí Pero bueno Ya hemos visto el futuro Que es Las redes sociales hoy Entonces sabemos Que el perdón A lo mejor Ahí sí que era falso Con eso nos quedamos Del tercer episodio De Drag Race España All Stars Y nos vemos en la próxima Ya sabéis Si os ha gustado Darle like Comentar Y nada Nos vemos Chao ¡Gracias!